Con la asistencia de representantes de gremios del rubro de la papa, empresas, productores, profesionales y especialistas, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA realizó en ozono el lanzamiento de la plataforma digital Nematodo Dorado, análisis de riesgo y manejo preventivo. Se trata de un servicio de asesoría interactivo orientado a prevenir una de las plagas más perjudiciales del cultivo de la papa en Chile y donde la región comprendida de las provincias de Arauco hacia el sur, incluyendo la región de los lagos, ha sido declarada como área libre. Hoy día lo que estamos lanzando es una plataforma que nos permite enfrentar una de las enfermedades complejas que vive el rubro papa en la región, que es una enfermedad cuarentenaria, que llegó a la región a través de unos focos hace un tiempo atrás y de la cual no teníamos en ese momento mucha información con respecto a cómo enfrentarla desde el punto de vista técnico. Hoy día con esta plataforma generamos un instrumento para el sector privado que le permite generar capacidades para enfrentar este tipo de enfermedades. Por lo tanto ha sido un trabajo interesante de tres años en cooperación con Corfo, con los productores, que nos permite tener mayores capacidades tecnológicas en la región y que se unen también a otro esfuerzo que hace el Instituto de Investigaciones por generar una base de producción para las papas más sana. De esta forma, para asegurar su condición sanitaria, el Ministerio de Agricultura a través de línea y con financiamiento de la Corfo desarrolló este proyecto y que fue presentado a distintos sectores del sector privado y público llamados a fortalecer la transferencia de tecnología, como adoptar medidas de manejo según el riesgo potencial en las áreas y para los diferentes productores. Somos una de las regiones mayores productoras de papas del país y por tanto es un rubro que pasa por las agriculturas familiares campesinas, los medianos, los grandes productores. Estas plagas, como el hematobo dorado, ciertamente es algo que ha afectado fuertemente en algunas zonas del país. Hoy día tenemos cerca de 25 focos en la región, en la provincia de Yanquibu, en la provincia de Chiloé. Y por tanto esta es una herramienta bastante importante que nos va a ayudar de alguna manera a trabajar con nuestra gente en el territorio. Yo quiero destacar que esto no solamente sirve para el tema productivo, para el tema comercial, sino que también sirve para destacar y de alguna forma resguardar un rubro que es la papa, ¿cierto? Que en algunos casos es un tema más cultural, ¿cierto? Especialmente la isla de Chiloé, que en esta zona de Yanquibu hubo sonno. A través de la página web y una posterior aplicación, los agricultores podrán contar con información ordenada de forma amigable, con recomendaciones sobre medidas preventivas y de control. Bueno, nosotros hemos apoyado desde un inicio esta iniciativa, de hecho la hemos patrocinado, porque estamos muy claros en que para poder sostener un cultivo de papa eficiente tenemos que mantener las condiciones de área libre que teníamos desde hace mucho tiempo acá. No hay que olvidarse que Chile es el subcentro de origen de la papa y el 92, 94% de las variedades del mundo nacen desde acá. Sin embargo, por las condiciones extraordinarias que teníamos, hemos sido un poco descuidados y hemos introducido enfermedades de tipo cuarentenario y como no estábamos acostumbrados a manejarlas, nos han causado algunos problemas. Esta es una respuesta y una respuesta científica a un tema que nos preocupa para evitar la diseminación y que esta enfermedad y otras de este mismo tipo se expandan en forma exponencial por el territorio denominado zona libre. El ingreso del nematodo dorado al área comprendida de la provincia de Arauco al Sur, conocida como área libre de plagas, cuarentenarias de la papa, representa una seria amenaza para la competitividad del sector, por cuanto esta es el área productora de tubérculos, semillas para todo el país. Puede llegar a generar pérdidas de 80-90% del cultivo e incluso permanecer en el suelo hasta 20 años, con un difícil tratamiento de erradicación. Hicimos un aporte de 120 millones sobre 150 millones de costo total del proyecto, pero lo más relevante, la verdad, es que no es la plata que pone Corfo, sino que es el interés de Corfo de poder contribuir en la búsqueda de soluciones para una amenaza muy, muy grande para un sector que es tan relevante en la región como es el sector de la papa. El nematodo dorado es una plaga que amenaza esta actividad económica con riesgo bastante serio, porque puede ser un riesgo que alcanza un nivel terminal. La actividad contó también con el apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, la Subsecretaría de Agricultura y el Consorcio Papa Chile, entre otras entidades.